mire la planta que rescate esta es como la lengua de suegra pero como enana miren cómo está estas las votó uno de mis vecinos y yo la recogí para salvarla voy a ver cómo la rescató la tengo que cambiar de ese tarro y también tome otra que si es la lengua de suegra normal la larga las voy a cambiar de ese tarro le voy a poner suplementos y la voy a tratar de salvar miren ahí toda la que tiene esa miren la otra aquí están un poquito maltratadas porque parece que no ya no estaban cuidando y vamos a hacer lo mismo a cambiarlas y a tratar de salvarla él sacó unas más pero hay una de esas que ya yo la tenía antes y me daba alergia así que la dejé ahí y estas dos son las que más me interesaron así que vamos a hacer el proceso para rescatarlas para salvarlas miren ahí donde voy a enseñarles las otras el loto miren cómo están aquí y esta otra es la que me da alergia así que ni me le acerque mucho